El chasis de cuatro ruedas directrices de 4Control controla el grado de giro de las ruedas traseras. Renault es el único fabricante que ofrece un sistema así en un crossover. En la carretera, la precisión de la dirección y la estabilidad multiplican el placer al tomar curvas enlazadas. En Ciudad, el chasis del 4Control proporciona una maniobrabilidad incomparable con poca velocidad y el mejor radio de giro de su categoría. Gracias por ver el video.